Gracias por ver el video. No, no sé cuál es el presidente. ¿No lo entiende? ¿Cometí alguna infracción? Nada de eso, solo no creo que tú seas la imagen que buscamos. Antonia Fernández, su turno. No, no sé qué. Siéntate, siéntate. Hola, encantada. Bueno, Antonia. ¿Qué esperas buscar aquí? ¿También tienes en especial? Se puede decir que no, pero necesito el dinero. Y este post también me llamó la atención, pero sé que me parece salir perfectamente. Creo que podría ser bastante beneficioso contratarte, aunque tu currículum no sea tan extenso. Hasta ahora no hemos tenido mucha suerte con las entrevistas. Supongo que estás contratada. Chocolaté. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!